Buenas tardes, Presidente del Tribunal Constitucional, el Dr. Ernesto Blume. Buenas tardes. Recientemente el Presidente de la República, Martín Vizcarra, convocó a usted y a las Presidentes del Congreso y del Poder Judicial para ver los temas de implementar las reformas. ¿De qué manera, cuál va a ser el margen de participación del Tribunal Constitucional en esta convocatoria que hace el mandatario? Bueno, le agradezco mucho por esta pregunta. Es decir, usted me consulta cuál es el marco de participación, o sea, cuáles son los parámetros de participación. En principio el Tribunal Constitucional, como un órgano constitucional autónomo, participa en todo lo relacionado a las coordinaciones generales respecto del fortalecimiento del sistema democrático, del fortalecimiento del Estado Constitucional, de la lucha anticorrupción. Pero hay algo muy importante y que debo precisar y dejar fuera de toda duda. Esta participación del Tribunal no implica participar en la elaboración de los proyectos de reformas legislativas o reformas que tienen que ver con la implementación normativa de las reformas constitucionales. Y la razón es una razón muy clara y es una razón de incompatibilidad. Nosotros somos quienes al final controlamos esas normas que se puedan aprobar porque ejercemos lo que se aprueba una ley, puede haber la posibilidad de que quienes tienen la facultad de hacerlo impugnen o cuestionen ante el Tribunal la constitucionalidad de esas normas. Y por lo tanto el Tribunal por mandato constitucional debe revisar esas normas y si encuentra que hay alguna inconstitucionalidad, algún vicio de inconstitucionalidad, el Tribunal anula esa norma, como ha ocurrido en muchos casos. Por lo tanto debemos ser ajenos totalmente al proceso de debate, de liberación, de elaboración de esas normas porque vamos a controlarlas eventualmente a futuro. Entonces, dada, vuelvo a repetir, la naturaleza de la competencia o de la función del Tribunal Constitucional, ello es incompatible con la participación en procesos que impliquen contribuir a la elaboración o participar en la elaboración de las normas. Así está diseñado el sistema constitucional peruano y eso corresponde a la distribución de competencias que se dan entre los órganos constitucionales. Eso quería precisar. Además, evidentemente es una labor exclusiva del Congreso, el de legislar, que no le compete al Tribunal Constitucional. Así es, así es. Pero hay iniciativa legislativa de una serie de titulares. Inclusive el Tribunal tiene iniciativa legislativa respecto a los asuntos, a las normas relacionadas con su funcionamiento, con su competencia. Pero este no es el caso. Este es el caso de una normativa que debe dictarse complementando o implementando las reformas constitucionales que se han aprobado vía referéndum. Entonces eso implica una labor de elaboración de proyectos, de debate de proyectos y luego de aprobación de esos proyectos. En ese proceso, en ese camino, el Tribunal no debe intervenir porque sería incompatible con su función. Esa es, digamos, la idea. Luego, en lo que se refiere a coordinaciones de temas muy genéricos, como por ejemplo la lucha anticorrupción, como por ejemplo la relación de los entes públicos entre ellos en coordinaciones muy generales. También en la contribución al fortalecimiento del Estado constitucional. Eso no tiene ningún inconveniente, pero en lo otro sí estamos constitucionalmente impedidos de hacerlo. Se habló de una conformación de una comisión de alto nivel. ¿Algo de eso se ha abordado en las reuniones? No, no nos hemos enfrascado en esa temática. Hemos hablado en general de la problemática actual del país y del tema de la Junta Nacional de Justicia. Básicamente de eso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Muy amable.